Música Mira y descansa hoy con este video tan lindo de este cielo, de este sol, de este lago protegidos por él porque aún su sol hermoso nos protege nos da ese calor el señor tan hermoso dice que hace salir el sol sobre buenos y malos y que a sus hijos los cubre y los guarda protegidos hoy por la gracia del señor y por su misericordia descansados en su presencia el único Dios grande y maravilloso que cada día nos guarda y nos protege que tú donde quiera que estés no sé dónde te encuentras o en qué país o en qué ciudad o dónde puedas estar pero solamente sé decirte que el señor es tu protector que él está contigo hay momentos de soledad donde uno de verdad se siente como solo pero cuando él nos rodea él nos da las fuerzas que necesitamos dice Proverbios 18.10 torre inexpugnable es el nombre del señor a ella corren los justos y se ponen a salvo qué tal si corres hoy por lo tuyo qué tal si corres hoy hacia tu padre no hay nada más lindo que cuando vemos a papá papá dice ven hija y uno va corriendo hacia él qué tal si corres hacia él y te dejas abrazar por él y te dejas rodear por él porque muchas veces no queremos que nos abrace pero él quiere abrazarte él quiere levantarte corre hacia él y ponte a salvo en ninguna parte de salvación solamente en él y si dejamos que él nos abrace vamos a sentir de verdad esa protección que muchas veces extrañamos cuando ya no tenemos a papá cuando ya no tenemos a alguien que nos abrace un esposo él nos abraza y nos renueva así que corre hacia él porque torre fuerte es su nombre y a él corren los justos corre hacia él y señor te damos gracias en esta hora y en este día poderoso Dios porque eres bueno gracias por la grandeza de la creación no hay palabras que alcancen a describir lo hermoso que tú eres señor lo grandioso, excelente y maravilloso que tú eres señor gracias porque nos llamas tus hijos tus justos y corremos hacia ti y nos ponemos a salvo contigo y por ti gracias señor porque tú nos has rodeado señor con tu preciosa sangre y nos has levantado con tu santo espíritu para la gloria de Dios padre yo te bendigo ahí donde estás y declaro la gloria del señor sobre tu espíritu sobre tu alma y sobre tu cuerpo y espero que este día puedas sentir la paz de Dios sobre tu corazón que puedas sentir su presencia llenándote y vivificándote en el nombre de Jesús amén abrazos gracias por ver el nombre de Jesús y gracias por ver el nombre de Jesús Gracias.